Gracias por ver el video. Bueno, ya se veu. Muy bien. Ahora vamos a ver. He aturat todo esto. Bueno, dentro del nuestro repositorio. Bueno, aquí he fet usuario de repositorio. Podem fer publicació de repositorio. És igual, l'hem de fer tot. Anem a veure com s'utilitza el scrut repositorio. Bueno, fem un interfíci aquí dins. De fet, n'hem de fer dues. Per tant, ara aprofitaré i faré l'altra. Posaré publicació repositori. I bueno, és igual. Podem fer a publicació repositori. A, poden fer usuari repositori. És igual. Aquí, per fer-ho, em dic que havíem de fer un next tense de scrut repositori. Aquí ara hem de emplanar generit. I si és de publicació repositori, serà... Per aquí posarem una publicació. I aquí posarem la clau primària, que és un integer. Sí, bueno, és igual, eh? Concona igual. Un integer... Aquí, a classe, no el mostre veurem. No, no. No, ha de ser compatible, si ho fem. I, conasta. Sí. Para hacer esto, había que poner algo en el application. En el tema de application. Del concept. Es application. Ara, ara, ara hi rebrem. A tot això, i com sempre. Perquè aquí sí que hem de tenir clar lo de s'autowire de Spring. No recordeu? S'autowire de Spring. Que mos feia directament s'enllaç en sa classe o en sa implementació de sa interfici. Doncs nosaltres aquí no tindrem implementació, perquè ja implementa el crut repositori. I, simplement, fent un autowire de la interfici, ja mos anirà bé sa implementació. Sí? Sí. Sí. I això, hem de tenir molt clar per què funciona, eh? Si qualsevol té dubtes, que per favor que ho digui. Bueno, sa publicació repositori. Què havíem fet sempre, de tota la vida, amb, 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 amb altres dalles? Escrut. Doncs, escrut, com ho faríem? Un void creator o un... Publicació... Bueno, void. Vale? Void create. I com seria aquest? La base d'un... Pues... Ναι, m'en escrut repositori. Com podem entrar escrut? ¿Qué es lo que he encontrado es que tú te interesas en Autowire de publicación de expositores y hacía el depósito. Efectivamente, es decir, directamente, ¿qué ha d'anar aquí? Aquí hauria d'anar, bueno, pero para nosotros hauria d'anar todos los métodos de Scrut, ¿no? Es decir, un Create, un Update, lo que sea, ¿no? Pero, con que tenemos estos textens, estos textens ya directamente nos hacen Scrut. ¿Qué hauríamos de definir aquí? Aquí hauríamos de definir nomás las consultas, aquí, podríamos definir las consultas que surten de la estándar. Por ejemplo, ¿qué podemos definir aquí? Podríamos definir, podríamos definir dos ejemplos, un que fos, por ejemplo, imaginaos vos que es la publicación, pues, Find, y fijaros vos que aquí podemos hacer, Find All By, Find Distinct By, podeu fer aquí, por ejemplo, 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 una publicación, podemos buscar por título, imaginaos vos, ¿no? Pues por título, in. Between, ¿no? Es igual. Bueno. mira que es Disney está bien no lo compliquen sí, esto es lo que voy a hacer título contains bueno, no sé podríamos ver ya find all by title contains no no si te pones la definición de la y por ejemplo observaciones ya que sé, por ejemplo que observaciones existe y aquí pasamos aquí es find all by title contains això ho podríem mostrar o també una de les coses que se poden fer és que si nosaltres necessitem una query específica, directament posar lo següent posar, per exemple find específic i aquí posaríem lo següent arroba query i aquí posaríem bueno, aquí l'hem d'importar de JPA o de JPA? de JPA sí, crec que és JPA tinc aquí un exemple que m'haigutat i aquí podríem posar això seria la query amb BSQL que volguéssim igual que el que vàrem fer a classe podem posar paràmetres és a dir si jo aquí pos per exemple select all però perquè això és JPA 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 però en publicació ho és contingut igual hola per exemple contingut igual aquí podríem posar no recorda quanti podrem els paràmetres no els punts i aquí contingut per exemple vosaltres podeu posar una variable així i aquí seria de la següent manera string contingut i això injecta directament el que vosaltres passeu per aquesta find a dins del query això és el dos punts de la següent clar és el variable l'angos variable sí això ho varen veure quan varen fer el JDBC el JDBC no era com el literal bé però no però fem en dos punts amb criptxer i ptp no no aquí no bueno està de fer així aquí res simplement posem el nom de la variable i posem aquí li passam la variable això si necessitéssim una query molt específica que no podem aconseguir que això pot ser veiades però passa per tant aquí prepararíem les funcions simplement les que necessitássim i així fixeu-vos que la capa de servei que nosaltres aquí els serveis ho desaprofitàvem per a lo millor fer filtres ja tot quedaria que hi hagi un quadrat a dins dalt perquè el crut repositori ja ens fa quasi totes les funcions de crut que són normalment les atòmiques que nosaltres necessitam si? venga anem ara a pujar una capa més i la capa més què se diu? efectivament ara era servei i ara posarem aquí un 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 package més que li posarem un manager són serveis o són serveis vendria a ser un pot la capa de serveis sí no és com a serveis no passa res però aquí ja que anem dels convenis no no ho dic perquè hava dins filters sí després després de Sprink li diu outlets perquè són un filters un poc més avançat que pot fer més coses bueno totes hem de saber què fa aquella capa en concret ja està la resta bueno aquí en els serveis en aquesta capa poden fer per exemple ja que hem fet la publicació repositori poden fer publicació manager val i que publicació manager amb qui se connectarà amb el repositori que toca no i com posam aquí el repositori efectivament bueno aquest li hem de dir que és un component efectivament el poden posar directament service això són un estereotipo que ve d'estereotype és un estereotipus d'espring i aquí sí que podem posar arroba autowire i li posem un publicació manager publicació manager repositori un publicació repositori d'estereotipus d'estereotipus sí tens el llaveu 8 comment ant d'estereotipus wy No, 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 no. No, no, no. Bueno, ja he trobat, mirau aquí, aquí no es query, aquí no es query, si volen posar SQL estàndard, és a dir, una sentència SQL, hem de posar la següent. Hem de posar, en el repositori hem de posar native query true, i després hem de posar value igual, aquí sí que ja podem posar select all front publicació where contingut. Per exemple, aquí podríem posar una funció de concat, una funció de mySQL, per exemple. I per cridar en aquest contingut se fa de la següent manera, aquí hem de posar arroba param i el nom dels paràmetres continguts. D'acord? Si jo ara cerquava on ho tenia fet. Així sí. Així podríem escriure queries natives, si necessitéssim alguna cosa en concret de, per exemple, ara nosaltres hem connectat amb mySQL, doncs una funció específica de mySQL. Així podrem posar aquí content, contingut, és a dir, que contingut. D'acord? Així contingut, és a dir, contingut. Val, i si posessin find específic, pues faria... faria aixà. Així podrem posar. Sí, claro, y hemos de hacer publicación en P minúscula, porque es una query nativa, ¿eh? Eso es una query que aniría directamente ejecutada tal cual. De hecho, aquí, si ahora, por ejemplo, digo una función de MySQL, ¿eh? Now. Now, vale. Si yo voy a seleccionar Now, y voy a seleccionar también el contenido, este Now funcionaría si es de MySQL. Si esto lo ponemos con una base de datos, aunque sea compatible con mi verner, para que no tengas esta función, pues no funcionaría. Por eso lo mejor siempre es, siempre que podemos emprar el CRUD que nos proporciona el CRUD repositorio. ¿Es de CRUD repositorio? ¿Es de Hibernate o de Spring Boot? No, es de Spring Boot. De fet, ve dins del paquet, aquest de Spring Boot JPA. Ve amb aquest paquet. Spring Boot Starter Data JPA. Aquí ve el CRUD repositorio. ¿En serio? tenemos venga, tornamos en el manager bueno, la has de importar la has de importar ahora ven a ver, vamos a hacer la capa de servicio los managers los managers que necesitamos necesitamos hacer un insert en el vera bueno, la voy a dejar vosotros pero he de hacer el script aquí, emprunt es publicicio repositorio y si tengo problema a ver ¿no? 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 o content, es decir, yo voy a cerrar si una palabra que me llega por aquí, un string es este este string, si está dentro del título o si está dentro del contenido pero han de escribir o si está dentro del título o si está dentro del título o si está dentro del título o que ha de contenir el string no, ha de contenir ha de contenir el string que te passen per paràmel l'has de contenir el título o el contingut Gracias. Gracias. ¿Vale? ¿Com ho faríamos aquí? ¿Qué lo podemos hacer? Efectivamente, fijaros, hemos de volver a el repositorio y aquí lo que yo os he dicho. ¿Vale? List, publicación. Import. ¿Y ahora? Find all by title contains or contingut contains. ¿Y ahora aquí qué le ha de pasar? ¿Dónde? Un string. Y te dice que esfectados. ¿Esfectados? Por una, por una. ¿Trink? Sí. Ahora si es un amarillo y por encima de con el ratón te dice, ¿esfectados? Una para el título que contenga algo y otra para el contenido. ¿Sí? ¿Esfecta? ¿Tal? ¿No? Ah, una por content y la otra por continu... ¿Vale? ¿Una por título y una por contenido? ¿Una por título y una por contenido? Bueno, no pasa res. Fácil. String S2 ¿Vale? Pues en este caso mira, mejor el nuestro manager que será return ¿Qué va? Dispunt publicación repositorio punt find all by title tal y cual y los dos strings son el mismo ¿Qué va? ¿No? No fa falta però jo m'agrada perquè fa referència a una variable de la clase El iterable se puede tastar aquí Un iterable Es que el get out por el efecto del el si no si no a un a un hash set sí no lo he mal pero en principio sí se quería funcionar quiero decir puedo hacer un for-in y mirarlo con la mano lista pero ahí va la tercera la tercera ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo le tengo por decir un for-in si ya está sí 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 pues aún fue el next toma bueno senten Interface no A ver, aquí lo que es importante hoy es la capa de repositorio si estamos del repositorio ¿qué nos hace? los principales métodos ya los nos hace todo sol si necesitamos un método un poco más específico l'han de definir en altres, sobretot per consultes aquí poden fer consultes sense implementació i directament no funcionen perquè venen d'escruts repositoris i si necessitéssim una consulta que no la podem aconseguir mitjançant escrut repositoris la podem escriure en altres però fixa-vos l'entrevessatge haurà de ser la consulta per no poder aconseguir si pot fer de tot si pot fer de tot si pot fer de tot mira, de fet, ara aquí podríem fer mira, ara m'has donat una idea, Miquel no volia fer el revés però venga, anem a resoldre aquest públic list no si clar, així serà si venga, tenc aquesta especificació vull saber de la publicació bueno, no, si clar, així molt fàcil farem el revés és igual que ara volia saber quin usuari té la publicació però això simplement has de fer un retorn publicació punt get usuari i ja ho tens esto hace como el vernet, ¿no? si, si, si eso ya te monta todos los cerdos cada semana y tal si una pregunta si si porque usamos el vernet entonces ahora esto te lo está haciendo el titular el story stream esto lo hace poder hacer el vernet o clar es decir això es de jtpa i jtpa ho implementa el vernet en què punto la hicimos aso con el vernet cuando la estamos diciendo aso con el vernet ¿cómo? todo esto esto puede hacer con jpa pero luego lo puede hacer con un rm conciera si en què punto la estamos diciendo aso con el vernet en qué punto en este que es springjpa.properties.hibernate aquí le dius gameplay hibernate si le configures una de las otras propiedades i obviamente les importes a maven ya te llevarás la configuración de esta otra orm clar estas convenciones de configuración te lleven mucha feina pero se ha de entender bien donde está todo y el que yo vi el otro día ayer cuando mandó el texto que en el captivation tenemos que poner el nable de clave de repertorio para hacer todo esto en el aquí si ahí arriba una notación que yo le he añadido una clave de repertorio y le pones el paco aquí a ver si yo eso me lo puedo preparar aquí un segundo no no importa bueno s'entén estas dos capas ahora estas dos las 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 vamos a apujar una capa más y vamos a hacer que está que después de el controlador no pensabas que lo hacemos todo igual aquí sí que el pequet le diré lo mismo controller y este controlador que tendremos un pues por ejemplo un publicación controller aquí sí que ya hay cosas que te envía controlador no puedes hacer teoría aquí no pero no 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 creamos un paquete controller y de dentro los controles fijaros que el Spring MWC hasta ahora no han modificado que ha dicho nada hemos adaptado a cosas pero a las mismas capas y todo igual ¿qué es lo que nos cambiará? el controlador nos va a retornar una vista clar, efectivamente el controlador en vez de retornar el nombre de una vista nos retornará directamente un JSON en sus dades ¿com? sí sí, sí, sí vamos a ver tenemos el modelo no, no, no no, no no Fijaos, el flux es el mismo, ¿vale? El flux es exactamente igual de los minutos hasta ahora, ¿sí? Bé, la única, la única, aquí havíem emprat Spring, M-U-E-C, A-P-E-L-O, tenia temps, i aquí hem emprat Spring Boot, que molt bé amb moltes coses ja predefinides, ¿sí? Es Spring Boot, es Spring, por debat, los que nosotros al menos hemos de configurar, los detalles que nos envíen, o bien que pensaría a hacer cosas y a hacer métodos, o bien que como produir, que esa parte del servicio prevé una consulta de una métoda que miras unas 30 años escritas o unas configures hasta una línea. Claro, eso ha de entender qué estamos haciendo, y aquí iniciamos las fiestas, todo esto. Bueno, ahora sí que hay una cosa que se envía. Fins ahora no ha enviado, no se puede decir prácticamente nada. Entonces, nos expliquen a veces, esa vista, ¿qué era? Aquí cuidábamos esa vista, y esa vista era un J-S-B. Y aquí, ¿qué haremos? No hacer nada, no hace nada. Retornamos a veces. De cierta manera, también otra cosa que hemos de hacer es que el nuestro, ¿qué era los demás? no sé si nos dicen noms, lo que hemos distribuido las peticiones el dispatches el dispatches ahora mismo ha de llegar a una URL y dependiendo de su URL nos ha de hacer dispatches de un método a otro a ver, entonces en nuestro controlador aquí definiremos sus rutas y esta ruta corresponde a ese resultado que el último otro fue un blogger, el blogger no criaba a una URL no, pero la misma para otra entonces, si te dicen que tú, si te encuentras en esa URL te encuentras también a... exactamente, exactamente si, si lo haces a mí también es tu URL si claro, lo que pasa es que nosotros ahora el nuestro controlador retorna a una vista retorna a mi mano con JCP y JCP pinzaba bueno, pues nosotros ahora, en vez de retornar con JCP que ya está en el cliente que ya está en el cliente ya que ya ha dicho que conectamos una URL y este URL nos torna en JCP y es el cliente que ya los monta pues aquí ahora haremos lo mismo pues aquí ahora haremos lo mismo nosotros aquí, en el JCP teníamos una feina extra que era montar montar sus dados montar sus datos montar las HTML que se ve bueno, pues ahora nosotros nos dedicamos simplemente a retornar un JCP que ya está en el JCP que ya está en el JCP claro la parte del paquete ahora queda como simplemente como un distribuidor de JCP para mucho menos mucho menos coina ¿no? y quién se hace coina pues surge de pizza al cliente porque el servidor ya no necesita el servidor web el servidor web entonces como el servidor web simplemente necesitan compilar Java y retornar un resultado idéntico efectivamente ¿sabes? Deixar un API URL en bloguer ¿qué haces el bloguer? el bloguer se paga en el bloguer vos donaba una URL que le poteja has de mirar en aquesta URL que era barra guardar barra de IDE por ejemplo ¿no? y con los parámetros de la misma URL ¿qué haces? ¿que haces? ¿que haces? pues eso lo deía arribar a esta URL en la utilidad en el método de JCP y llevar los parámetros que van a vivir un viaje y fue pues lo que dice ¿eh? borrar un post el visualó el formular a visualizarlo pues los otros igual pero una cosa ¿verdad? sí lo que era era que con la misma URL dependiendo de un vez que estaba haciendo una cosa a otra entonces me cambié la URL bueno bueno más o menos no tiene su URL vale que tú ten el meu domini ¿vale? y cuando pas barra por ejemplo usuares ¿eh? aquí en barra usuares ¿qué? qué fará pues si arriba para que me fará por ejemplo un paint off si arriba per post me fará un int3 si arriba per put me fará un apdell ¿Tú ha creado la relativa a otro controlador, a otra...? Bueno, ahora es ahora, ahora es ahora. ¿Cuándo te petició allá? Pues cuando te petició allá, ¿tú te petició por qué? Te petició. Te petició por el post. Pues en vez de pasar a esta post, cuando es puta, Luis. ¿Está le pedido también? No, no, te petició allá, claro. Que retorna, que retorna, que retorna. ¿Vale? El formulario, el formulario no se puede. El formulario también se puede enviar, porque es algo de post. ¿Vale? Pero en vez de petició allá, no. En vez de petició allá, se puede enviar por más métodos. ¿Vale? Y tú, pues... Allá, pues, con quien se pone métodos. Pues allá le pones un, que es de tornar a ser ahí. Claro, y entonces aquí, el usuario... ¿Vale? Eso es lo que vol dir que enviar su URL. Vol dir... Su URL me ve bar usuario. Usuario... ¿Quién método? Get, pues, imagine, find all. A eso me refería. ¿Vale? Pues que después hubo una otra URL. ¿Quién otra URL hubo? Sí. ¿Por qué? Es como la publicación. Es como la publicación. Es como la publicación. Ah, efectivamente. Es que hay el PAD. No, no. Es el PAD del punto. Ehhh... No, eh... Es decir, el PAD permite que haga un app-tel. El PAD, ¿vale? Lo que pasa es que un PAD hace un app-tel de targeta de tres, al de tres diferentes. Yo, de vez, voy a decir una cosa, yo no me voy a servir el GAP4. De métodos de HTTP, si no vas malamente enseñar institutos. Pero, aparte del GAP4, si n'hi ha un almanco más que hay que conocer. Es un que se dice Opción. Fijaros que las pequeñas áreas que vosotros haces, siempre surten dos. Una primera, que dice Opción. Y una segunda, que es el GAP4 que vosotros enviamos. Volemos de pequeñas HTTP en detalle qué es fa en GAP. Por eso veremos cuando hacemos cosas. Porque las opciones son importantes en uno. A ver. Bueno, publicación, que ahora es la parte que hacemos ahora. Publicación tendrá lo mismo. Tendrá un método de GET, un POST, un PUT y un DELE. Si pensáis en esta práctica de, por ejemplo, de Blogger, pues, era eso lo que vosotros habíais enviado para hacer la publicación correspondiente. Entonces, vamos a hacer la parte de la primera práctica. ¿Vosotros ahora estamos a otro costado? ¿Vosotros ahora estamos a otro costado? Desde el pueblo comenta web, un mentón servido. Ahora tenemos un client que nos enseñará a nosotros y nosotros nos vamos a retornar a Jason. La primera parte de este tap y red es, rep una petición y torna a Jason. Ahora bien, hay una segunda parte. Quina es la segunda parte? Yo no me trae petición de cualcaval. Yo voy a tener una publicación. Yo quiero que cuando me haga una petición, yo quiero saber que el usuario PEP le ha de retornar su publicación de PEP y el usuario Pera le ha de retornar su publicación de Pera. ¿No? Cuando vosotros vosotros conectáis al Gmail, he de elegir vuestros correos. ¿Tocaría? 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 Pues esto es la segunda parte. La primera, lo que veremos será un API REST, sin autenticación, sin fixar textos, sin res. De dalt a abajo. Que funcionen. Ya está. Que me retornen algo. I faremos un petit client que es el Connectic, el Supportman, que es el Connectic. Que veamos los resultados como este. ¿Vale? Ahora estamos en este punto. Ahora estamos montando este punto. Estamos en este punto. Estamos en este punto. Si, aunque yo no sé. Solo estamos en este punto. ¿Y lo que habéis hecho hasta ahora es igual? Lo que pasa es que, somos un tema nuevo, por repetir las cosas que ya hemos hecho, vamos a ver una cosa más avanzada, que más lleve más experiencia es el Pringwood. Pero Pringwood es un échappament de un Pring que me voy a hacer. Pero antes de esto. ahora, estamos en este punto, estamos montando los controles y los controles aquí sí que hay esta diferencia porque hasta aquí era exactamente lo mismo y aquí tenemos las mismas izquierdas pero un controlador que con el primer MVP va a poner que retornava una vista en el otro caso de TCP podía ser con un otro motor de plastillas igual, sangly, pero bueno, simplemente un bookmaker, es igual pero ahora no, ahora hemos de recordar esto y aquí sí que hay un cambio también de la arquitectura porque si ve, si tenemos la vista acolada a dentro, el nuestro servidor la autenticación pasa con una cookie, es decir, con un setio porque el servidor se puede guardar la atención porque también necesito compilar el JTP y el JTP sellar, incrustar por tanto, podemos guardar una cesta y de vez, es lo menos, entre comentes, sencillo ahora vez, una cosa menos avanzada es, todos los que pertanyes a vista y cuando todos los que pertanyes a vista, desacoblará y ponerá un proyecto a parte y por lo menos, son clientes si son clientes no van a instruir a ser fechados online de vez, proyectos de parte del cliente tenéis que tener res de borde amb el servidor eso es algo que no está fechando online sin son clientes en qué haces las tres cosas de servidor en qué haces el servidor, en qué haces el servidor pues bueno, por favor, ahora sí que me han enseñado a ser fechados que es un proyecto de servidor de cliente bueno, pues ahora después nosotros podrán, por una parte el servidor por la otra parte el client quina ventaja tiene? la ventaja es enorme la ventaja es que tú tienes un servidor que te sirve a Jason de manera segura ¿no? porque mi gran utiliza por mí ah, no, bueno pues es que los de seguridad pasa que yo me apropio a un servidor public que por consultar el tiempo si, todo en cuanto a estar bueno bueno, pues separa de servidor service.json no otros sistemas de desenvolupamiento web de desenvolupamiento web perdón, bueno, separa de web y me ponen en el servidor bueno, eso también podría haber por una aplicación de escritorios y los escritorios se conectan en el mismo servidor o podríamos hacer una aplicación de móvil y se conecta en el servidor o podríamos hacer una aplicación por el smartwatch y se conecta en el servidor y todos, lo menos, pintamos de una manera que el chat de Google web, HTML o de alguna otra manera el Swift en el tema de más o de ese tipo o en los lenguajes explicados o en Android que sería en Java en el servicio de Android ¿sabes? ¿se entiende un montón? ¿se entiende un montón? ¿se entiende un montón? ¿se entiende un montón? ¿se entiende? ¿sabes? ¿bien? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Y ahora haré una publicación de este usuario y le pondré, bueno, le pondré Hola. Feta nuestra otra parte. ¡Tachán! Pues buena pregunta. Sí, yo no entiendo. Bueno, ahora vamos con esta venta que es find all by titular content por terreno, porque yo me la traba a 50. Bueno, me la traba a otro lado. Me la traba a otro lado y me la traba a otro lado. Me la traba a otro lado. Me la traba a otro cliente en marcha y le pude hacer un AJAX en esta URL, ya os retornaría un JSON. Con cosas. ¿Lo veis? ¿No? ¿Veis como se está atraqueando la supernova? Estamos montando todos los engranajes. Ahora ve, ¿por qué entones en cuánto? Pues, ahora miren, investigaremos. Ah, el borrado, el borrado, el borrado, el borrado, el borrado es print-session. Lo que a mí me traen todas las referencias. ¿Dota? En gris como si no era un gráfico. Claro. ¿Por qué no me has hecho definición? Y Intelijota no sabe cuando hace implementación. Y si implementación la hacen en auto-wide. Bueno, pues, la competencia del JEP es el Mabel. Lo tenemos en gris como si me hiciste que no lo has escuchado ninguna. ¿Quién es así? Sí, sí, sí. No va a ser un gris, pero... Bueno, allá, por sobre... ¿Qué está pasando? De hecho, aquí... Yo creo que esto es una dependencia circular. Es decir, que estamos agafando todas las publicaciones. El usuario tiene las publicaciones. ¿Se entiende? Es una dependencia circular. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ese es... Eso lo podéis copiar y lo podéis directamente aferrar. Lo podéis aferrar aquí. Es sequence. claca y aquí ponemos hola que es lo que yo ya le he hecho ¿Cómo sabe que tiene que retornar un JSON por qué? ¿Cómo sabe que tiene que retornar un JSON ¿Cómo sabe que tiene que retornar un JSON por qué? Por defecto es un JSON ¿Y el tema del JSON? ¿Cómo lo devuelve tal? ¿Puedes matarlo? No, un JSON es un JSON Sí, pero digo Sí, hay una librería que a ver nosotros no no hemos entrado en detalles hay una librería que se dice que es la más buena para utilizar el JSON y esta con esta librería y que vosotros podríais formatar a tal vez que vosotros por denéctiques que me haría ya lo que tú podrás Sí, yo no me pones el tema del el que volvemos que es una aplicación de eso de eso pero ahora pero ahora de momento no es nada sin privacidad sin seguridad el tema de el tema de aquí como lo hacen ya que ya la parte de testa es 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 los 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 y si torna un list, torna una raiz si torna un objector, también torna un objector si torna un list, torna una raiz si te estoy escribiendo por si te escribes 50 es porque en el stream demostra que los usuarios tienen publicaciones y los usuarios tienen publicaciones esto es lo que he dicho, que ahora son de mirada de tu herói, de hecho, ahora lo turaremos esto es lo que es todo, por ejemplo, en vez de la Invital me dice que el legal es que es la cámara, no entiendo por qué ¿el legal es que? si me da un error que no... es que es todo, me da... no estaba igual si, ya me da un error Sí, yo también lo hago. 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 Y yo también lo hago. Sí, yo también. Sí, yo también lo hago. Yo también lo hago. Sí, yo también lo hago. Sí, yo también lo hago. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.